En primer lugar, pues lógicamente desde la Diputación Provincial de Castellón, pues apoyar esta iniciativa porque forma parte dentro de la iniciativa que tiene nuestro presidente Javier Moliner desde el principio de legislatura de poner en valor la gastronomía de nuestra provincia, de poner en valor los productos de nuestra provincia y en estas jornadas gastronómicas que vamos a presentar hoy, pues lógicamente la miel, el aceite, todos los productos de la zona pues se van a poner en valor en los 12 municipios que van a participar en estas jornadas gastronómicas y en los más de 20 restaurantes que ofertarán estos menús para que los días, durante los fines de semana del 10 de abril al 3 de mayo, toda la gente que quiera visitar la comarca, pues pueda pasar por estos restaurantes y disfrutar de su gastronomía.